Luka, ¿qué hablan? Luka, ¿qué hablan? Toma, ven Hombre, se aprechó el resto de tu cabeza, eh, que luego se mete allá por acá Ven, toma Ven, te voy a poner una ancha para que te conozca Mira, Luka, ven Ahora Le tiramos Ahora Nos toca el hurón Nos toca el hurón Y nos puede morder Se va a solicitar un lugar, un lugar suicida